Ven y únete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Nuevos horizontes hay para ti De esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembralo, sembralo Sembrando vida en ti Ministerio Internacional La Cosecha Sembrando vida en ti Lucas 15, 11 en adelante También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes Esto es una historia fenomenal Papá tiene dos hijos Y tiene que ver mucho esta enseñanza Sobre lo que es el amor del padre y de sus hijos El amor de Dios y nosotros Según la enseñanza el padre tiene dos hijos El menor de ellos Le dijo dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes El muchacho más joven de la familia Le pide a su padre Le pide a su padre los bienes a temprana edad La herencia Nosotros somos herederos con Dios Y coherederos con Cristo La herencia nuestra es inmensa Y no tiene que ver nada En este caso la vida material Sino la herencia espiritual Que es para siempre Se ve que el muchacho joven Fue engañado Le atrajo el mundo Los amigos Yo quiero que enfoquemos aquí hoy Un punto muy especial Hace unos días Repetí un programa que había predicado Hace como un año Donde hablaba de las malas compañías Dime con quien andas Y te diría quien eres El que se junta con lobos Aullar aprende A través de la historia Se ha visto Como gente buena Gente de principios Gente con mucha altura y vocación Ha caído en las redes de los amigos Los amigos Que están provocando influencia en nosotros Extraño porque nosotros Deberíamos ser una influencia para ellos Y mostrarles el amor y la gracia de Cristo Pero en ocasiones Ellos tienen una influencia en nosotros Y nos bajan De la posición de honor Que ostentamos Y caemos en las mismas garras de ellos Para mí es una tragedia Que una persona mala Pueda tener una influencia Sobre mi vida Y tenga que apartarme Del camino correcto Y seguir yo Sus propios caminos Distorsionando El camino que Dios Trazó para mi vida Lo hemos visto en adultos Pero lo vemos en jóvenes A este joven Debieron soplarle al oído Le presentaron Le presentaron un mundo De engaño De mentira De falsedad ¿Por qué? Porque el mundo en sí Es una mentira Es una mentira Y el joven Inspirado por lo que oyó Por lo que vio No quería seguir Cerca de su padre Quería disfrutar Experimentar Alcanzar los logros Que él creía Que iba a alcanzar Le pide a su padre La herencia Y el padre Lógicamente se la da Es difícil Tener a un hijo Diciendo Dame la herencia Dame la herencia El padre se la da Libre y espontáneamente Todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente El joven Quería independencia Y esto puede Ocurrirle Hasta el adulto Que quiere Independencia De su mujer Que no quiere Estar muy cerca Muy oprimido Le ocurre Al joven Que no quiere Estar bajo La autoridad Del padre Que ya quiere Rentar su propio Apartamento Y vivir una vida En disoluciones Lo lindo En nuestro mundo Es que el hijo No siga La cultura De otras naciones Que el muchacho Se gradúa Y ya va a su apartamento Ya tiene mujeres Ya tiene hombres Para las muchachas Lo lindo Lo lindo es que un joven En nuestra cultura Salga hasta el día De su matrimonio Y bendiga a sus padres Por haberle guiado Y educado Correctamente En todos los días De su vida Eso es lo correcto Y nunca salga Porque él Porque él quiere vivir Una vida De placeres Una vida De independencia Una vida De engaño De mentira De falsedad Pero el padre Cortésmente Le dio la herencia A lo mejor Porque el hijo Ya estaba insoportable Y él se fue A una provincia Lejana A vivir Apartado De su familia Donde nadie Lo conocía Donde nadie Sabía de él A vivir una vida De disoluciones El hijo mayor Dice Este que ha malgastado Su herencia Con mujeres Rameras Una mujer ramera Es una prepago Es una mujer En prostitución Una mujer Que Tiene vida íntima Con un hombre Por dinero Vende su cuerpo Se nota Que este joven Disfrutó Aparentemente La vida Con muchas rameras Y también Con alcohol Que cosa más triste Para un muchacho Que vive correctamente Con su padre Que vive muy bien En la casa Con su esposa Con hijos Y luego Es incitado Por otros A ir tras esa vida Pecaminosa A romper Los principios Los fundamentos Que un día Fueron puestos En su propia vida Y en su corazón Y se va Tras el mundo A vivir una vida Ajena A la vida De Dios Para mí Es doloroso Es una tragedia Yo tengo 59 años Cumplidos Y desde que me convertí Desde el día Que yo me convertí A Cristo Nunca en mi vida Yo he sentido Volver atrás O dejar El amor De Cristo Que ha llenado Mi ser Que ha cambiado Mi vida Mi familia Cómo pensar Cómo pensar Volver atrás Cómo permitir Influencia De gente mala Que a mí Me lleve Por caminos Torcidos Y equivocados Jamás En mi vida Prefiero morir Como dijo David Prefiero estar En la casa De Jehová Un día Y no mil Fuera Un mil día Fuera de sus atrios Y esa es una Gran verdad Entonces el muchacho Fue engañado Seducido Él le pasó La de Esaú Que vendió Un plato Por un plato De lentejas Vendió su primogenitura Fíjense que Introduzco esto Porque Es similar A lo de este joven Un día Jacob Su hermano Está cocinando Un guiso De lentejas Jacob Era bueno Para la casa Cocinaba muy rico Y el olor Se sentía Y esaú venía Del campo Hambriento Y le dijo Dame de tu guiso Y el dijo No, no, no Dame tu primogenitura Y te doy Un plato De lentejas Y aquel dijo De que me va a servir A mi la primogenitura Dame el plato De lentejas El hijo Primogenito Tenía derecho A doble Herencia El que Guiaría La rienda De la familia No de la casa De la familia En la ausencia Del padre Tenía doble bendición Que todos los demás hijos Pero el que La persona Que tiene La escasa mentalidad Que no piensa En las cosas futuras Sino en el presente Todo lo que es carne Al gancho Dijo alguien Todo lo Viven Como los impíos Al momento Coyol quebrado Coyol comido La gente Que todo es carne Que todo es deseos Que todo es placeres Ese fue Esaú Y cuando quiso Recuperar La primogenitura Ya era demasiado Tarde Aunque lo procuró Con lágrimas Con dolor Con quebranto Ya su padre Había bendecido A Jacob Y es lo que pasa Cuando nosotros No cuidamos La vida nuestra Vea este Este punto Usted Dice que El muchacho Se fue a una Provincia apartada Y ahí desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente El asunto Es amados Que no importa Donde vayamos Y donde nos Escondamos Para hacer Nuestras cosas Allí está Dios Los ojos de Dios Te siguen Donde vayas Te puedes esconder En una taberna Oscura Los ojos de Dios Te traspasan Si Tú no te puedes Esconder De la mirada De Dios Dios te conoce Y sabe Quien tú eres A dónde vas Qué haces Cómo vives Lo hagan En lo más oculto Dios está allí Por eso Dijo Alguien escribió Una vez Esto Que impactó Mi vida Recién conversé Yo tenía unos Trece años Cuando lo leí Nunca lo olvidé Decía el escritor Nunca lleves A Cristo A lugares Donde Él tenga Que avergonzarse De estar allí Porque tú Y yo Somos templo Del Espíritu Santo Y podemos Llegar a Jesús Algún lugar Que le cause Vergüenza A Él Estar allí Es importante Ver que somos Nuevas criaturas Que somos Hijos Transformados Regenerados Y nuestro estilo De vida Tiene que ser Diferente Yo contagio A mis amigos No mis amigos Me contagian A mí El punto Es que este joven Al vivir Pérdidamente Malgastó Su herencia Desperdició Sus bienes Dice Viviendo Pérdidamente Alguien dijo No pastor Solo es un deslizón Cuidado Es el engaño Del maligno Usted podría En algún momento Comenzar Manejando Las cosas Pero luego Las cosas Se le dan vuelta Ojo con esto Usted No puede Manejar El pecado El pecado Comienza Sigilosamente Hasta que luego Termina como Un monstruo Destruyendo Nuestra vida Por eso Dice el escritor Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino De muerte Ese fue Mi primer mensaje El 10 de septiembre De 1977 Cuando estaba Frente A la zona De prostitución En la calle Predicando A los que iban Y venían Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino De muerte Este joven Se equivocó Y cuando Todo lo hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Yo diría Algo Amados Miren Amigo 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 no es El que busca Tu dinero Amigo no es El que te sonsaca De tu casa Para hacer cosas Fuera del orden Amigo no es El que te brinda Cigarrillos Alcohol Y droga Esos son Enemigos No son amigos Los que te presentan Una mujer ajena Esos son Enemigos De tu alma Y debes saberlo No somos bebés El mundo Tiene que enfrentarse Con valentía Y con determinación Dice que Cuando todo lo hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Todo Allí Los amigos Lo abandonaron Todos los que le acompañaban Se fueron No había uno solo El joven Después de su parranda Después de invertir No sé cuánto Invirtió toda Su herencia Y destruyó Todo Y se quedó Solo Sin dinero Y sin nadie A su lado El punto está aquí Tú y yo Hemos recibido Una herencia De Dios La salvación La bendición La vida Eterna La herencia Involucra Toda la riqueza Que Dios Ha dicho Que es nuestra Cristo Es el heredero De todo Y nosotros Somos coherederos Con Cristo Es decir La herencia De Dios Padre Es de Cristo Y la de Cristo Es de nosotros Pero para poder Llegar al final Y obtener Tenemos Que aprender A vivir Honestamente Sin permitir Influencias De nadie Teniendo Integridad En nuestra vida Viviendo Bien Para exaltar A Dios En lo que Somos Y en lo que Hacemos Caminar Rectamente En la vida Les hablaba Cómo enfrentar La corrupción En nosotros Cómo Vivir bien De modo Que Dios No tenga Que avergonzarse De nosotros La herencia Y una vez Que estaba En ruinas El muchacho Me impresiona El verso 15 Dice Y fue Y se arrimó En decadencia En vergüenza Solitario Hambriento En situaciones De crisis Se arrimó A uno De los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que Apacentase Cerdos Cuando Jesús Está enseñando Acerca de eso Para los judíos Es un impacto Porque los cerdos Son aborrecibles Son animales Inmundos Enseñados Según la ley Que no deben Comerse Para los judíos Porque son animales Con pezuñas Son inmundos Y cuando Jesús Enseña eso Ellos sienten Algo despreciable Pero Lo que a mí Me estremece Es lo que sucede A la vida Del ser humano Él se arrimó A uno De los ciudadanos Y le dijo Tengo una hacienda Y llegó A la hacienda El muchacho Y la hacienda Y la hacienda Era apacentar Puerco Cerdos Que trabajo Más despreciable Después de tener En casa Gloria Honra Bendición Abundancia Ahora es un jornalero Recibiendo Centavos Para dar comida A los cerdos Algarrobas Algarrobas Las algarrobas Son un tipo De vainas Que los cerdos Comen Que cuando la persona Está hambrienta Y no tiene que comer También las puede comer Pero que terrible Es Que la comida De los puercos Quería ser Su propio Alimento Y es ahí Donde tenemos Que pensar Seriamente Que si no cuidamos La vida nuestra Terminará Hemos comiendo Algarrobas El cuidado Que debe tener Un hombre De Dios Una mujer De Dios De guardar La herencia De guardar Todo lo que Dios nos ha dado E impedir Que el mal Influya En nosotros Y nos robe La vida La bendición El bien De Dios Y tengamos Que arrimarnos A un cualquiera Para que nos De trabajo El trabajo Más indigno El trabajo Más indigno Usted ha estado En un lugar Donde cuidan Cerdos Es apestoso Por limpio Que esté Sucio Y aquel joven Tomaba Las algarrobas Y se las Quería comer Y decía Va a llenar Su vientre Las algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba El griego Dice El griego Original Nadie Le daba Nada mejor Lo que Veía Él Sobre Algarrobas Pero Pero Lo importante En la vida Y antes De tocar Este punto Yo he visto En 37 años En 37 años Casi De ministerio He visto Gente Digna Honorable Hasta Ministros De Dios Que caminaron Hicieron ministerios Lindos Gente Que sirvió A Dios Honorablemente En el pasado Y de repente Las malas Compañías Lo alejaron Del camino Porque uno Tiene que cuidar El camino Saber Cuál es El camino Que nos Corresponde Andar Y he visto A estas personas Hasta en ropa Interior En la calle Y yo he tenido Que llegar E introducirlo A la casa Por la vergüenza Que la familia Sufre Profesionales He visto Hombres De alto Nivel Salir En ropa Interior A la calle Porque el Vicio Los ha Dejado En un Caos He visto El mal Causar Daño Y sacar Del camino A tanta Gente Por eso Tiene que Cuidar El camino Su camino Tiene que Estar Alumbrado Por la Palabra De Dios Siempre Y nunca Transitar Por sendas Oscuras De tinieblas Para no Tropezar Con la ruina Y con la muerte Quiero que Vean Y hagan Un paréntesis Aquí Aquí Conmigo El muchacho Tiene todo En la casa Dinero Alimento Un buen Padre Herencia Abundancia De todo Mesa Llena De banquetes Pero Pero Él Quiere Ir a Vivir Libremente Independiente De su Padre Y ahora Papá Lo dejó Ir libre Vivió Perdidamente Malgastó Su hacienda Y ahora Está Apacentando Puercos Apacentando Puercos Apacentando Puercos Pero Allí Reflexiona Se da Cuenta De su Locura En su Juventud Piensa Como una Persona Inteligente Se Siente Despreciable Y sucio Hambriento Queriendo Comer La comida De los Puercos Y dice Volviendo En sí Dijo Cuántos Jornaleros En casa De mi Padre Tiene Abundancia De pan Y yo Aquí Perezco De hambre Comenzó A pensar A reflexionar Porque Yo creo Que en la vida Así tiene Que ser Posiblemente Nos equivocamos Errar De humanos Rectificar De sabios No podemos Vivir Sumergidos En el mal Tenemos que Levantarnos Hay millones De personas Que han fracasado En el mundo Pero se han Levantado El fracaso El fracaso No es el final Puede ser El momento Para levantarnos Para reivindicarnos Ante la vida Ante la familia Ante la sociedad Ante Dios El joven El joven Está reflexionando Y esto sirve Para nuestros Muchachos Para los adultos Aún Que entiendan Que no se puede Jugar con el pecado Que no podemos Salirnos Del camino Cuántos jornaleros Comenzó a ver Los manjares De la casa A recordar Todo lo que comían Los empleados Del padre Y dice Y yo aquí Perezco de hambre La definición De él es hermosa Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Hazme como Uno de tus jornaleros Él estaba pensando Probablemente Lleno de lágrimas Las maquinaciones En su mente Lo inundaron Pero no fue todo El deseo Que tuvo Se levantó No hay que Intentarlo Hay que hacerlo Hay que tomar Una decisión En la vida Levantándose Vino a su padre Damos un aplauso A Dios Por esa Definición Vino a su padre Ahora lo hermoso Quiero que vea usted Quien es Dios Conozca usted El corazón El carácter De Dios Esto es una historia Bellísima Digna Digna De ser Predicada Levantándose El muchacho Vino a su padre Y cuando Aún estaba Lejos Lo vio Su padre Y fue Movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Venía Oloroso A cerdo Algarrobas Sucio Y el padre Lo vio De lejos Significa Que el padre Estaba contemplando El camino Por donde Se fue Anhelando Que regresara Por allí Alerta Esperando A su hijo Porque papá Sabía Que el mundo Es malo Y mentiroso Y que tarde O temprano Su hijo Habría aprendido La lección De su vida Y regresaría A casa Humillado Avergonzado Confundido Pero papá Es papá Y si alguno De ustedes No ha tenido Nunca un problema Con un hijo No va a entender Lo que estoy Diciendo Escuchen Yo he vivido Esa experiencia Y entiendo El corazón De un padre Estamos hablando De un buen padre Papá Está esperándolo Hacia Dios Está esperando Nuestro retorno No importa Hace cuánto Nos fuimos Y cuánto Pecado Cometimos Cuánto Nos degradamos Cuánto Mal hicimos El amor Del padre Sobrepasa Todo entendimiento Y cuando Y cuando ve A su hijo Aunque ve Bien hecho Una piltrafa Humana Sabe Que es su hijo Aleluya Dilo conmigo Aleluya Sabe Que es su hijo Y en vez Y en vez De decirle Escuche Eso Y en vez De decirle Papá Ahí viene Ese borracho Perdido Ahí viene Ese hijo Del mal Ahora Después de que Ha destruido Todo Vienen ruinas A que yo Lo cobije No, no, no El amor del padre Es el amor Del padre Papá Perdona Una Dos Tres Y las veces Que sean necesarias Porque papá Es papá El mal padre Andate de aquí Tal por cual El padre Que ama Perdona A su hijo Una Y mil veces Si son necesarias Entonces El padre Corre Quiero que vea Este pasaje Y lo analice Vino su padre Y cuando estaba Lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Vio a su hijo Compasivamente Lo vio en su miseria Y lo vio Con amor Con ternura Lo amó Compasivamente Yo tengo Nueve hermanos Tres Somos hermanos Varones Y uno de ellos Vivió mucho tiempo En alcoholismo Aun siendo Mis padres Pastores Esas cuestiones De familia Y de genes Malignos Y un día Mi hermano Llegó A la una De la mañana Yo vi Como mi madre Lloraba A causa De su locura Y yo le dije Déjelo mamá Que se muera Ese tal por cual Y era un niño Usted no puede Sufrir por él Y me decía Ay negrito Cuando tengas Tus hijos Lo vas a entender Un hijo Es un hijo Y a veces Los hijos Que más dolor Nos causan Son los que más Amamos Le dijo ella Wow Que ternura De esa madre Preciosa Y yo vi Como ella Lo abrazó Y lloró Con él Es una cosa Tremenda Esos recuerdos Están allí Yo puedo entender Como el padre Corre Es movido A misericordia Corre Se le echa A sus brazos A sus A su cuello Y lo besa Y lo besa Y lo besa Con olor A puerco Algarrobas Pero al padre No le importa Así es con nosotros Hemos venido De un mundo Malo De engaños De mentiras De falsedad De trampas De pecado Sucio Y cuando venimos A él Nunca nos desprecia Nunca nos ha dicho Nada Ahora sí Verdad Te fuiste al mundo Y ahora quieres Volver arrepentido No, no, no Nunca poner condiciones Dios Y su amor Es incondicional Para nosotros Nos ve Dijo Yo sabía Que te iba a ir así Pero eres mi hijo Y yo te amo Y te recibo Y te abrazo Y te beso Dale un aplauso A ese Dios Maravilloso Que amor Más inconfundible En ese En ese Momento Hermoso Al echarse Sobre su cuello Y besarlo Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser Llamado Tu hijo Ve que el padre No le responde Porque papá sabe Que lo que le dijo El hijo Era cierto El hijo Venía arrepentido Es que en la vida Nuestra debe haber Una condición Levantarnos No podemos Estar tirados No podemos Permitir que Satanás Nos arandee Y haga lo que quiera Con nosotros Como que somos Sus esclavos Nosotros somos Hijo de Dios Hijo de Dios No le pertenecemos Al maligno Debemos Sacudirnos Zafarnos De las manos De la cara Del maligno Y acudir a Dios Independientemente Donde Y como hayamos estado Hay que venir Hay que levantarnos Levántate esta mañana Dios te espera Con los brazos abiertos Me dijo Me dijo un joven En Estados Unidos Yo Lo odiaba a usted Soy de la Lima Mi madre Una supervisora Yo le hice daño A la cosecha Yo quería arruinar La cosecha Un pandillero Yo escupí A pastores De la cosecha Los humillé Los maltraté Pero él lloraba Y no paraba De llorar Me dice Le pido perdón Le pido perdón Perdónenme Luego si Dios Te perdona ¿Qué puedo hacer yo? Perdonarme Lo abracé Y lloró Abundantemente Porque cuando uno Está ciego No puede entender Que Satanás Lo está arrastrando Hasta que uno Se da cuenta Del error Que ha cometido Es cuando Se pone en pie Lo lindo Es saber Que aunque Hemos sido malos Aunque hemos cometido Errores Y nos salimos Del camino Hay un Dios Que nos está esperando En nuestro retorno Lo importante Es que a tiempo El peligro Es que la puerta Se cierre Así que el hijo Está pidiendo perdón Pero el padre Dijo a sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies El mejor vestido Porque cuando venimos A Cristo Sucios En harapos Malolientos Dios Nos viste De gala Quita la suciedad De los harapos Y nos viste Con sus mejores Galas Lo primero que Jesús Hace Vestirnos De él Del hombre Nuevo Nos quita Los harapos Y nos viste De él De su pureza De su santidad De su verdad Y luego dijo Un anillo En su mano Póngale un anillo Diciendo Este no es Un jornalero Ni lo va a hacer Nunca Es mi hijo Y será siendo Mi hijo Todos los días De su vida Es hermoso eso El anillo Eres mi hijo Eres y serás Eres y serás Mi hijo Esto me llama Mucho la atención Porque Satanás querrá Tenernos a nosotros Así Con una culpa Por lo que hemos hecho Pero cuando el papá Le dice Traigan un vestido Nuevo Y póngale Un anillo En su mano Le está diciendo Hijo No vas a ser Un jornalero Jamás Eres mi hijo Y le ponen El anillo Y dijo Maten el cordero Más gordo No el más flaco Ni el más enfermo El más gordo Y póngale Calzado A sus pies El apresto Del evangelio De la paz Y comamos Y hagamos Fiesta Porque este Mi hijo Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y ha sido Hallado Y comenzaron A regocijarse Para Dios Y ha sido Y ha sido Hallado Y comenzaron A regocijarse Porque hay gozo En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente La iglesia Tiene que aprender Esto Se salvan Cien Hay unos cuatro Aplausos Pa, 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 pa Ya Debe haber gozo Regocijo Gritos Alabanza Victoria Batería Panderos Guitarras Hay salvación Hay un manto De salvación Cayendo en la vida De la iglesia Gente había sido Perdida Y es hallada Gente había muerto Y ha revivido El cielo Está de fiesta Dígalo conmigo El cielo Está de fiesta Yo creo que Dios Es más revoltoso Que nosotros Alabarle con pandero Y con arpa Con salterio Con símbolos resonantes Con símbolos de júbilo Todo lo que respira Hay alguno Que no respira aquí Me traen un ataúd Gracias a Dios Que respiramos Entonces Yo creo que La iglesia Tiene que hacer Un alboroto Cuando la gente Se salve Un pecador Que se arrepiente Hay gozo En el cielo Así que nosotros Tenemos que alegrarnos Mayormente Si son muchos Los que se convierten Y su hijo Mayor estaba En el campo Y cuando vino Y llegó Cerca de la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Mire usted Mire usted aquí Esto Él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano Este es chismoso Le hubiera hablado De otra manera Uy le fue Con el chisme Directo Entonces Se enojó No quería entrar Salió por tanto De su padre Y le rogaba Entra hijo No entro Hijo Entra por favor No entro Por favor hijo Maser respondiendo Dijo al padre He aquí tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido jamás Y nunca me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Bueno cuando yo leí Ese pasaje Me pegó ¿Cómo es que un hermano Puede hablar así De su hermano Mire yo tengo 10 hermanos Somos 10 por todos Nacimos 12 Mi madre fue estéril Todos mis hermanos Yo tengo respeto De todos Los amo a todos Y todos me aman Usted vio lo que predicó Mi hermano El domingo aquí No vinieron Por eso No lo vio Pero el predicó Aquí en mi cumpleaños Y ese hombre Habló tan bellamente Fue el 21 El 25 Creo Habló tan lindamente De mí Él es mi hermano mayor Él dice Que desde que yo nací Nací virtuoso Porque es el amor Y el respeto Que nos tenemos Así es El amor Yo creo que en la familia Cuando uno oye a este individuo Hablar Este tu hijo Es una voz despectiva Es que en una familia No puede ser todo perfecto Hay hijos buenos Y no es que sean malos Hay hijos difíciles Pero si una familia Está llena de genes Y hasta genes malignos Que todos tenemos gente mala En nuestras familias Díame uno que no Entonces uno nunca sabe Los genes que sacan los hijos Pero porque un hijo Se extravía ¿Sabe cuántos años Nosotros sufrimos Con David? Dieciocho años Y algunas veces Yo vine a predicar aquí Nadie supo Yo había venido Llorando en el camino Un día vamos a contar El testimonio juntos Lloramos con mi esposa A solas Y nunca venimos A llorar a la iglesia Estamos en una crisis Ayúdenos Mucha gente Nos criticó Pero lo que pasó En esos dieciocho años Dios puso Una paternidad enorme En mi vida Yo fui duro Con los padres Y cuando me pasó A mí Lo que me pasó Me enseñó Que yo de ser Un pastor comprensivo Amoroso Para aquellos hijos Difíciles Hoy estoy ayudando Hijos difíciles Y dando consejos Yo no lo hubiera aprendido Si no hubiera pasado Por eso Pero el que vio Todo esto A saber Que clase de padre Ha sido A saber A saber si nunca Le dio un tiempo A su hijo O lo maltrató Porque la gente Siempre habla Boberías Pero sólo Dios Que sabe las cosas Sabe por qué Permite Todas las cosas Que permite Estos dieciocho años Terminó una agonía El muchacho El muchacho Se levantó Es un gran hombre Pero lo que estoy Tratando de decirles Tiene que haber amor Entre hermanos Porque cuando los hijos Pasan peleando Como enemigos Le causan dolor A los padres Quien sufre más Es un padre Sin darnos cuenta Estamos sembrando Semillas venenosas En el camino Este personaje Me dice Cuán egoísta era Y si razón Tenía de estar Molesto con su hermano Pero no hubiera dicho Este es tu hijo Como que Este no es mi hermano Lo dijo Despectivamente Pero el padre Le dice algo Que lo quebró Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar Para el becerro Me acuerdo Él entonces Le dijo Hijo Tú siempre Estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Le está diciendo Mira No seas tontito Hijo Si todo lo que Aquí hay es tuyo No te voy a dar Un cabrito Cometelos Todos Si querés Pero cuando uno Tiene un corazón Dañado Ni siquiera Puede ver Lo que tiene Al frente Está ciego ¿Quieres un cabrito? Cometelo Comete Todos los que Querrás Son tuyos Si no te lo Has comido Porque no me Has dicho Pero esta Es tu herencia Esta es tu herencia Pero cuando Este enfermo Del corazón Dañado No puede ver Aunque tenga La gloria Al frente Por eso Tenemos que Arreglar Los asuntos Del corazón Mayormente En la familia Hay desaveniencia Si los hijos Son como los dedos De la mano Todos son diferentes Todos No hay uno igual Todos Aunque sean parecidos Son diferentes Yo lo puedo ver En mis hijos Lo puedo ver En mis nietos Diferentes Todos Pero el amor Tiene que ser Poderoso Para evitar Estas luchas El asunto Es que a veces Tenemos una herencia Enorme Y no nos damos Cuenta Y el padre Le dice Con gran ternura Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado ¿No te parece Maravilloso? Y su hermano Se silenció Yo termino aquí Había un muchacho En Estados Unidos Malcriado Rebelde Mal corazón Y se fue A Nueva York Y en las calles Frías de Nueva York El sufrimiento Lo golpeó Su madre Vivía en un pueblo Y cerca del pueblo Pasaba el tren El tren Pasaba muy cerca De su casa Frente a su casa Por una plaza Y escribió Y escribió una carta Mamá Estoy en angustia Me siento solo Me doy cuenta Que en ningún lugar Es más lindo Que en la casa Quiero regresar Mamá Así yo sabré Así yo sabré Que me has perdonado Y me varé En la próxima parada Cuando él pasó No había una banderita blanca Habían miles Habían miles Es así Vuelve a Dios Esta mañana Ningún lugar Es más lindo Que la casa De Dios Que el camino De Dios El camino Del mundo Es engañoso Mentiroso Y solo te lleva A comer algarrobas En Dios Está la vida La fuerza Y todo el bien Que tú necesitas Separado de él Nada Dígalo Separado de él Nada podemos hacer Cierren sus ojos Por favor Alguien de ustedes Escuchó la palabra Esta mañana Y dice Pastor Yo necesito Volver a Jesús Entregar mi vida A Jesús Quiero caminar Con él No quiero Extraviarme Porque la vida Se vive Solo una vez Si desea Entregarse a Cristo Reconciliarse con Dios Ore conmigo Dígalo así Señor Jesús Repítalo Señor Jesús Esta mañana Te entrego Mi corazón Te doy mi vida Perdona mis pecados Sálvame Yo vengo a ti Con mi corazón abierto Perdóname Perdóname Amén 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 ¿Quién de ustedes Oró conmigo Para Reconciliación Aceptación a Cristo Levante su mano Arriba su mano ¿Quién dice Yo me entrego a Jesús Vuelvo al camino De Dios Pónganse de pie Y vengan las personas Que oraron conmigo Caminen Caminen Acérquense con toda confianza Vamos con júbilo Con júbilo Hay gozo en el cielo Me faltan doce personas Me faltan doce personas Que bueno Vamos Dios Dios los está llamando hoy Dios los está llamando hoy La puerta está abierta La puerta está abierta Es el mensaje Que voy a predicar esta noche Se cerró la puerta Abrácelo Acérquense Jóvenes Servidoras Por favor Esto no tengo que pedirlo yo Tienen que hacerlo ustedes Aplaudan más Grita con júbilo Quiero que cierren sus ojos Quiero ministrar algo Esta mañana Hay una pareja aquí Esta mañana Bienvenidos Hay una pareja aquí Esta mañana Que En el pasado Sirvieron a Dios Fueron gente maravillosa En el servicio de Dios Pero torcieron su camino Y han venido de crisis en crisis Eso es lo que Dios me está diciendo Han venido De derrota en derrota Y Dios te dice Es tu tiempo Para yo rescatarlos Ponerlos otra vez en el camino Y levantarlos ¿Saben por qué es necesario Venir a Dios? Para que el diablo No nos destruya Porque lejos de Dios Estamos sin cobertura Porque el padre Corrió hacia el hijo Porque dio su arrepentimiento Quiero que esa pareja Salga Le voy a dar unos segundos Ahí está Muy bien Abrácele 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 Que bueno Que bueno Que bien Ahí viene otra pareja Excelente Ahora voy a otro punto Dice el Señor Jesús ¿Por qué te fuiste tan lejos Si estabas tan cerca de mí? ¿Por qué te fuiste a la violencia Si tenías un corazón dócil? ¿Cuándo se escapó de ti La dulzura Y entraste a la amargura Pero yo estoy aquí Para rescatarte Estoy llamando a siete personas Entre ellos cinco son jóvenes Violentos Aún a punto de cometer errores Vamos Faltan seis Y solo voy a llamar una vez Es que no tienes que permitir Que te arranquen la vida Tú eres una persona de Dios Y naciste para Dios Aquí está Dios Aquí está su presencia Aquí está su espíritu Y el otro punto es No abortes Aunque ese hijo No ha sido concebido bien Será tu bendición Si lo haces Traerá dolor a tu vida Para siempre ¿A quién estoy hablando esta mañana? Podría ser vergonzoso Pero no Dios dice no abortes No abortes Si hay alguna persona Que quería abortar Ven Abrázala Abrázala a ella Abrázala a ella Abrázala a ella Eso es Si has tenido dolor y desilusión El hijo que viene te traerá gozo Y será una persona de Dios Tienes que cuidarlo Ven y únete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Nuevos horizontes hay para mí La esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando, sembrando, sembrando vida en ti Ministerio Internacional La Cosecha Sembrando vida en ti Gracias por ver el video